¿Qué es la liquidación definitiva? Liquidación definitiva La liquidación definitiva se otorga a un empleado que deja de laborar en la empresa por cualquier motivo. En la liquidación definitiva se deben liquidar todas las prestaciones sociales. Pasos Primero, en el módulo de prestaciones se elige la opción liquidación total, realizar liquidación total. Se debe indicar el código del empleado a liquidar. Puede consultarse la tabla de empleados presionando la tecla F4. Segundo, en la planilla con las columnas código, nombre del concepto, pagos y deducciones, están las prestaciones sociales en cada fila. El proceso para cada prestación social se realiza al salir de edición de la columna pagos, con valor en cero. En la primera fila, auxilio de cesantías, aparece el diálogo auxilio de cesantías. Se debe indicar el periodo a liquidar, que es del primero de enero del año actual al día de la liquidación total. En la segunda fila, interés de cesantías, aparece el diálogo auxilio de cesantías. En la tercera fila, prima de servicios, aparece el diálogo auxilio de cesantías. Se debe indicar el rango de meses. Y el periodo a liquidar, que es del primero de enero del año actual al día de la liquidación total. Y el periodo a liquidar, que es del pido de cesantías, aparece el diálogo auxilio de cesantías. En la cuarta fila, vacaciones, aparece el diálogo de vacaciones. Se debe indicar la fecha de entrada igual a la fecha de salida. Al final, el programa calcula el total a pagar para este empleado. Gracias por ver el video.